Esperan un segundo bebé, son Ashton Kuchner y Mila Kunis. El actor le dio la noticia a la revista People, pero no quiso revelar el sexo del bebé. Ellos tienen una nena de 20 meses y dicen que no les importa si es niño o niña, que simplemente están felices y realizados, aunque reconocen que tener un hijo es definitivamente un proceso de aprendizaje. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.